Buenos días Josefina Capellán, perdónenme ambos porque esa señora que está aquí al lado mío va a agotar su turno, buenos días. Hay posiciones que se venden, buenos días hermanas. Señores, 9.50 de la noche aproximadamente, dial, eso es una especie de drink o discoteca, bar, de todo ahí, donde usted va se bebe unos tragos, oye música, ahí va la gente del medio, mucha bulla, las boniticas, las megadivas, los que están privando en capos, los que tienen dos o tres pesos que los trajeron por ahí mal habidos, que también están en esa área, pero también va gente que quiere disfrutar de un ambiente y simple y llanamente va a un sitio que tiene mucha seguridad y que además va mucha gente. Ahí estaba David Ortiz, tenía un tiempo ya dos, tres horas aproximadamente, había compartido con varios amigos. David Ortiz frecuenta muchísimo los lugares de la avenida Venezuela, porque me lo han dicho no solamente en dial, va a otros lugares ahí en la avenida Venezuela en Santo Domingo Este. ¿Qué pasa ayer? Estaba también el secreto musical, el famoso... El secreto, el biberón. El biberón, sí, estaba con él también. Él estuvo antes de... Y otro comunicador también, sí. Y Joel López. Joel López. Resulta que han dicho que el disparo a David Ortiz fue a quemarropa y que también hirieron a Joel López en un confuso incidente donde hubo un tiroteo. No hubo tiroteo. Un solo disparo que le da en el costado derecho a David saliéndole por el ombligo. Esa misma bala coge y le perfora la pierna derecha a Joel López. El mismo disparo a tres metros no fue a quemarropa. Es una persona que David está sentado de espaldas. Se ve bastante bien en el video. Se acerca, levanta el arma y dispara. Eso no es delincuencia común. Es delincuencia, por supuesto. Pero no es el raterismo, no es el robo. No es la delincuencia. Esto es un hecho movido por intereses de otra persona. Hay rumores que afirman que alguien pagó para que a David Ortiz le dieran para abajo. Esto por razones de celos. El tipo de celos, bueno, yo me lo voy a reservar porque para mí todavía es un chisme. Y hasta que no sea una información oficial, yo no me atrevo a decirla. Edi Vladimir Félix García. Lo que parece es una situación de damas. Aparentemente, pero yo voy a preferir que sea la Policía Nacional quien definitivamente determine dentro del informe y las investigaciones. Porque a Edi Vladimir Félix García, el que tienen, que asistieron en el hospital Darío Contreras por los golpes que le dieron, este no fue el que disparó. Este era el que andaba en la motocicleta donde supuestamente está o fue el que le disparó a David Ortiz. Hay imágenes que salen por ahí, que dicen que fue por una damita, muestran a la damita. Es supuestamente una persona vinculada a dinero mal habido, la que manda a darle para abajo a David Ortiz. Y ahí está, gracias a Dios, el Big Papi está fuera de peligro. Pero ahora yo te voy a hacer una pregunta. Diga, hermano. ¿Qué buscan estas figuras en lugares como esos? Pero ellos tienen derecho a diversificar eso. No, 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 no. Pero es que estamos hablando. Y usted habla de lugares como esos. Estamos hablando de lugares. Dial es un lugar, es un lugar. Eso es un arrabal ahí, eso no me digas tú a mí. No es un arrabal. Eso para mí, bueno, por lo menos yo no visito. ¿Por qué no vaya? No, yo no visito ninguna de esas discotecas, ninguna. Es un lugar donde asisten muchas figuras públicas. Jesús, oye esta. Y la gente aprovecha y se va a ir. El COBA obligó aquí a los negocios del Distrito Nacional a que se cerraran. Y tú te recuerdas de eso, el COBA, en el Ministerio de Interior y Policía. O sea, ya esos colmadones, fíjate que han desaparecido la mayoría, esos colmadones. ¿Por qué? Porque tienen cristales. ¿Qué hace, por ejemplo, un negocio como Dial, abierto al público así? Que tú te paras de aquella esquina con una... Mira, ahí no hay más muertos porque ese tipo no se paró con una ametralladora y comenzó a tirar tiros porque no hay ninguna seguridad. David andaba con 10 seguridades y el tipo se le pegó a tres metros y le dio dos tiros. Edi Vladimir Félix García, del lado afuera de Dial, se le coloca en la espalda y le dispara a David. El tipo, este muchachito, 23 años apenas, tiene ficha de control, ha tenido algunas discrepancias con la justicia, entre ellos con algo, bueno, relacionado a droga específicamente. Un capito. Lo que... No, él no es un capito. Él parece que fue contratado por un capito que aprovechó la situación porque te voy a decir a ti una cosa. Este muchacho de 23 años no es verdad que va a tener los timbales para entrarle a David Ortiz porque la mujer que él lleva está mirando a David Ortiz. ¿Por qué te digo, vuelvo y repito el tema de por qué buscaba a David ahí? ¿Por qué ese grupo de lacras se compara con figuras como David y encuentra el terreno fértil para compararse con figuras como David o como cualquiera que vaya ahí? Entonces usted se está comparando con ese grupo de basuras. Míralo ahí el problema. La cuestión es que anoche la situación de David Ortiz aparentemente era incierta cuando se le estaba operando. Ahí los media roja de Boston era donde él estaba. Sí. Pidieron un avión ambulancia por si era necesario sacarlo. Pero gracias a Dios la información que se tiene que David está estable. No se le perforó pulmón como dijeron inicialmente. Se le operó porque el tiro tuvo entrada y salida provocando algunas situaciones de hemorragia. Pero ahí está al igual que Joel López porque nada más se habla de David Ortiz. También estaba el periodista Joel López que con la misma bala que le dieron a David Ortiz le dieron a él. No periodista. Comunicador que es otra cosa. Bueno, el comunicador. Yo tenía entendido que Joel era periodista, pero está bien. El comunicador Joel López que es más farandulero que otra cosa. Exacto. El jefe de la policía estuvo con esa misma bala. Le dieron en su pierna derecha. Gracias a Dios todo bien. El jefe de la policía estuvo en el centro de medicina avanzada Abel González, donde tenían recluido a David Ortiz. Dio una información a la prensa donde dijo que eso no se trató de delincuencia común, que eso fue un encargo. Hoy siguen las investigaciones. Me imagino que el vocero de la policía temprano en la mañana, una de las tantas noticias que dará es justamente esa de David Ortiz. ¿Y cuál sería el móvil? Sí. ¿Cuál sería el móvil que provocó? ¿Qué provocó esta situación? Un consejo sano, un consejo sano a estas figuras públicas, limítense de ir a lugares que no tengan seguridad, que no haya seguridad para ustedes. Sí, pero él tiene mucha seguridad. ¿Cuál seguridad? Y le dieron, un tipo penetró, penetró al lugar. Él no penetró dentro del local, él le dio desde afuera. Desde la acera, desde la calle. Desde la acera, vea el video, yo se lo voy a mostrar, que usted parece que no lo ha visto. Pero, ¿y dónde estaba sentado? Espérate, 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 porque yo tengo todo, todo lo que pasó ahí lo tengo yo. Lo va a decir ahorita, porque ahora no tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos.